En la conferencia matutina del titular del Ejecutivo Federal, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que de los 16 bloqueos reportados en Tamaulipas ya fueron erradicados por autoridades locales y federales. Informó que este martes inició una operación con 710 elementos y que existe coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.